Muy buenas y bienvenidos un día más. Yo soy Aibar y esto es El Rincón de Aibar. Muy buenas amigos, amigas, larperas, larperos, roleros y roleras. Un día más estoy aquí para daros consejitos, ideas y otras cosas que podemos tener en cuenta en nuestras partidas de rol y nuestras partidas de larp o rol en vivo. Hoy quiero hablar de algo que es para mí el 50% de la partida. Algo como la ambientación. Muy buenas, estoy aquí de nuevo. Estoy, como podéis observar, en un ambiente ya un poco cálido. Para entrar un poco en materia, esto va de ambientación. Yo he creado una ambientación. Bien, para mí lo básico de una partida de rol, de mesa, por ejemplo, es crear un ambiente. Un ambiente que lo podemos crear con cosas sencillas. Algo como, por ejemplo, una simple lámpara de sal en un rincón. Una luz baja. Si puede ser de estas que se pueden graduar de techo, si tenéis un interruptor que se gradúe, es genial. Si no, pues podéis intentar poner, por ejemplo, aquí tengo una que simula un candil antiguo, pero que yo puedo graduarle su luz, la intensidad de luz a como a mí me venga mejor. Entonces, esto puede ayudar. Puede ayudar también un típico farolito. Farolito que va a pilas, que simula que tiene una llamita. No alumbra mucho, no alumbra mucho, pero vale. Otro farolito con una velita de estas de pilas, que también va muy bien. Estas se pueden hacer servir tanto en antiguos vasitos de yogur, como en velas normales, que para mi gusto son mejores. Aquí están muy seguras, dentro de un vasito de este estilo. Son muy seguras. Si no se pueden meter en un vasito de este estilo, típico de cuajada, la luz irá en dirección al techo. Y dan un ambiente que ayuda bastante. La mejor partida de rol que he jugado nunca fue una partida a la llamada de Tulu. Y en esa partida, recuerdo que teníamos una luz de techo muy endeble. No había más luz en toda la sala. Era una mesa redonda. No recuerdo bien si seríamos... Éramos cinco personas, cuatro y el máster. Estábamos metidos en el ambiente. Imaginaros, tarde de fría de invierno, solamente esa luz encima. Antiguamente no había las luces de bajo consumo, con lo cual para gastar poco usábamos luces de poco voltaje. Era una luz muy tenue, muy débil. De manera que solo estaba iluminada lo que era la mesa. Eso ayudó muchísimo, muchísimo a que nos metiéramos dentro del papel. Y para mí ha sido la mejor partida de rol. Si en ese momento hubiéramos tenido otra cosa esencial, para mí, esencial, en una partida de rol, que es música de fondo. Hay miles de archivos de música de fondo que se pueden hacer servir para este tipo de ambientación. Tenemos plataformas como YouTube, si no tenemos otras de pago, en las que tienes listas de reproducción enormes, en las que puedes buscar música de ambiente para cualquier tipo de ambiente. Que sea medieval, futurista, contemporáneo, años 20, por ejemplo la partida de Tulura de los años 20. O sea, yo os recomiendo que en vuestras partidas de rol uséis todo este tipo de recursos que están a nuestra mano, en nuestras manos, para poder crear ese ambiente que podríais desear y que os hará que os metáis en la partida y en el personaje. Es esencial. Este tipo de recomendación también va dirigida a los roles en vivo, LARP. Siempre, para mí, es más recomendable en un LARP. Si es en exterior, puedes usar... Esto no lo voy a encender porque estoy en un interior y es por eso digo en exterior, porque no me gusta encender ciertas llamas en un interior. Tenemos lucernas, que venden en tiendas especializadas tanto en rol en vivo como en recreación histórica. Podemos usar este tipo de farolillos, pero que llevan mecha y llevan su líquido dentro. Siempre en exterior. Velas normales, la típica vela que podemos tener por casa como una vela. Pero siempre con mucho cuidado. En un exterior no hay problema. En un interior, pues lo mismo. El vasito con la lucecita. El candiel con la lucecita, que aquí podemos poner una vela normal, exactamente igual. Una lámpara de sal, yo no la pondría en un rol en vivo. Porque tiene un precio bastante elevado y siempre puede haber una caída, una rotura y la verdad yo la valoro. Yo en mi casa para una partida con mis colegas sí, pero en una partida de rol en vivo la tendría menos en cuenta. O farolillos, como por ejemplo este, que en un próximo vídeo os enseñaré cómo lo he hecho. ¿Vale? ¿Qué me sirve para una aventura? Si una aventura nocturna durante la partida tengo que hacer salir, pues tengo una lamparita simulando una lámpara antigua. Me vale tanto para años 20, siglo XVII, edad media, por ejemplo. ¿Vale? Porque hay veces que en las partidas de rol en vivo, bueno, más que nada porque este tipo es muy bonito pero no alumbra, no tiene potencia. ¿Vale? En las partidas de rol en vivo, si son de varios días o son nocturnas, que a veces pasa que son nocturnas, siempre va bien tener una luz simulada, pero que nos alumbre, más que haga ambiente. Y también nos meten el personaje. Si esto es lo más parecido que tenemos a una lámpara antigua, mejor que ir con otro tipo de artilugio que puede parecer fuera de lugar. Y todo esto, claro, tenemos claro que todo esto funciona a raíz de que queremos una ambientación, una partida nocturna de rol en vivo o una partida de rol normal en casa. Luces tenues, hacedme caso, os ayudará mucho a meteros en el papel y que si eres máster, esto añadiendole una musiquita de fondo adecuada hará que vuestras partidas sean increíbles. Ya volvemos a tener nuestra luz normal, había bajado las luces para que se pudieran ver bien la luz que emitían tanto las velas falsas como las buenas, porque si no, con estas luces era imposible verlo. Seguimos con el tema ambientación. Ahora ya va más dirigido a las partidas de rol en vivo. En una partida de rol en vivo, sea un salón en el que pasa algo, porque ahora cada vez hay más, que van dirigidas a menos cantidad de personas, un número limitado de jugadores, pero con un papel concreto. En un salón, en la taberna, incluso en la antigua masía, se utilizan dos o tres estancias simulando diferentes salones. Toda esta ambientación que yo he dicho funciona, va genial. Si además tenéis taberna, ya es espectacular poner toda esta ambientación de velitas y tal y cual. Y aquí es donde además, ahora es cuando el jugador, aparte de ir en un rol en vivo, normalmente vamos bastante bien atrechados, en general, la gran mayoría de gente, podemos hacer... vamos a una taberna y ¿qué pasa en la taberna? ¡Oh! Me sirven bebida. No voy a ir con el típico vaso de plástico de las fiestas mayores. ¿Por qué no? Bueno, tenemos soluciones sencillas. El vaso de cuajada, aunque es pequeño, para beberte un vino o una hidromiel, está bastante bien. Si no, también disponemos de típica jarra de barro, que puedes encontrar un chino por poco dinero. Luego, por otro lado, tenemos también, bueno, más especializadas estas de cuerno, los cuernos típicos vikingos y oljarras de peltre, que también se venden. Esto ya vale más dinero, pero bueno. Con el tiempo, al final, yo siempre digo que esto del rol en vivo es algo que hay que hacer, hacerse poco a poco. No queramos comprarlo o tener todo de golpe. Empezamos con algo básico y cuando podamos, ya nos compramos algo más espectacular. Más que nada por eso, pero esto y esto ambiente exactamente igual. O sea, eso tenerlo claro. En las tabernas, por ejemplo, también hay gente que bebe agua, no bebe alcohol, no bebe ningún tipo de refrescos, bebe agua. Entonces, se suele servir botellitas, que está bien, que está bien. O tener garrafas grandes, sobre todo para los trainings, cuando se hace un entrenamiento que es de un solo día, hace mucho calor, se suele tener las garrafas grandes de agua. Yo, una recomendación, si hay taberna, algo que ambienta y que vale mucho, es el típico botijo. O sea, este es pequeñín, pero si tienes un par de botijos con agua dentro, a los jugadores lo van a agradecer mucho en un training. Porque en un training, generalmente, no sueles llevarte tu bebida, o sea, tu recipiente para beber. Cuando acaba el training, si hay taberna, sí lo vas a buscar, pero durante el training no lo vas a hacer servir. Entonces, las organizaciones, las orgas, yo les recomiendo el botijo. Dos o tres botijos a rellenar con las garrafas de agua, evidentemente, pero que yo creo que los jugadores lo agradecerán bastante. A la hora de jugar, también los jugadores pueden llevar algún tipo de atrecho para beber agua. Esto es una calabaza, este fue mi primer atrecho para beber. Es una calabaza totalmente funcional. La vacié, la curé, le puse un tapón de corcho, la rellené de agua y en mi primer rol en vivo de dos días es de donde bebía agua. Bueno, esta la conseguí en el Camino de Santiago cuando lo hice. Sé que todo el mundo no lo ha hecho, todo el mundo no puede acceder a esto. Bueno, hay cosas diferentes. Podemos usar también una bota de vino. Esta es una bota de vino que no es de piel. Esta es un depósito de goma envuelto en piel que además, al ser clarita, nosotros aquí podemos personalizarla con dibujos o lo que sea. O sea, sobre todo, relativos a nuestro personaje, no se os ocurra usar nunca, nunca un pirograbador con estas cosas, de verdad. O si tenéis algún tipo de botella o funda, podéis hacer unas funditas si sois más mañosos, unas funditas para lo que son las cantimploras estas deportivas o para una botella de agua, una simple cantimplora, una botella de agua, le haces una funda de tela o de piel y ya no se ve tanto. O sea, un poco usar la imaginación, sobre todo, que esto es rol, esto es rol. Y otro de estos es que a veces hay... se come, en las tabernas se ofrece comida, entonces yo siempre recomiendo, aunque sean de madera, los típicos cubiertos de madera y un cuchillo un poco más de estos. Si no queréis, gastaros el dinero que los venden, el típico set de cuchillos medievales, pero es lo que decimos, no tienes por qué gastarte todo el dinero de golpe. Esto sale barato. Esto sale barato y puedes hacerlo servir. Y luego el tema del palplato, yo cogí y me compré el típico plato que venden para... para el pulpo, el pulpo, que venden estos platos para el pulpo. Vale, pues yo me lo compré. A todo esto lo lavé bien, tanto los cubiertos como el plato. Los limpie bien y es lo que uso cuando voy a los roles en vivo. Yo creo que hasta aquí tenemos una cantidad grande de productos y cosas que podemos hacer servir para dar un poco de ambientación sin olvidar la música de fondo para nuestras partidas de rol y de rol en vivo. Muy bien, amigos, amigas, larperas y larpedos, roleras y roleros, hasta aquí este nuevo vídeo con más recomendaciones. No son normas, son recomendaciones. Si las seguís, hacedme caso, una buena música, una buena ambientación va a hacer que vuestras partidas de rol o rol en vivo ganen muchísimo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete si te interesa seguir viendo más vídeos de Aibar. Yo soy Aibar y esto es El Rincón de Aibar. ¡Hasta la próxima!